muy buenas a todos si no es un nuevo vídeo y hoy estamos en un unboxing de probablemente los focos más baratos que haya por todo internet ya que como podéis ver el enlace que os voy a dejar en la descripción tiene un precio bastante barato para todo lo que viene así que vamos a proceder a abrirlos quitando por aquí todo el recinto y aquí tenemos lo que viene siendo todo el contenido del paquete primero de todo nos encontramos con la bolsa para llevar todo lo que nos viene en la caja para que nos sea más fácil transportarlo luego nos encontramos con dos paraguas como veis en una forma de plástico luego nos encontramos con los casquillas para las bombillas que vienen tres porque son las bombillas sacamos aquí las bombillas son tres vienen aquí las características de las bombillas como veis aquí tenemos una y aquí las otras dos aquí nos encontramos con el primero de los trípodes vienen dos grandes y uno pequeño vamos a proceder a abrir uno de los grandes como veis venimos a dar una bolsa y aquí tenemos el otro aquí nos viene el trípode pequeño como veis ahora lo sacaré también y por último vienen los tres casquillas para las bombillas como veis vienen con el enchufe europeo bien con él como veis me acabo ya sin batería pero bueno continúo con la grabación explicando que esto tiene más de un metro o sea que bien tenemos bastante cable para poder enchufe para donde queramos y bueno ahora vamos a pasar con el montaje primero de todo tengo aquí un trípode y el enchufe como veis aquí tiene una palomita pues vamos a meter vamos a poner esto simple más recto y vamos a meter por este agujero el trípode y procedemos a apretarlo bueno ahora vamos a coger una bombilla y lo vamos a enroscar enchufaremos nuestro cable a la corriente y como veis ya podemos encenderla la verdad queda bastante luz pero para suavizar la luz están los paraguas estos que nos vienen los abrimos como si fuesen un paraguas normal y lo insertamos en este agujero de aquí con esta pestañita la aflojamos y necesitamos el paraguas bueno ahora no estáis viendo nada pero ahora lo enseño la imagen que estoy viendo actualmente es sin ninguno de los focos encendidos ahora me estoy viendo con dos de los focos ahora mismo estáis viendo la imagen sin ninguno de los focos estos focos me van a ayudar a iluminar mejor mis vídeos mis futuros unboxings y mis trabajos de dibujo técnico para para sacarme el curso ahora como podéis comprobar estoy con los focos puestos y no hay ningún tipo de sombra como había en los vídeos anteriores y cuando tiene los focos de luz calidad esto solamente con dos focos en caso de que pusiese el tercero que es el del tripode pequeño y no tiene paraguas si que crearía un poquito de sombra como podéis ver pero el foco pequeño seguramente lo utilice como ya he dicho para hacer los trabajos estos dibujos que os comento y tal porque para los vídeos con solo dos focos ya da una iluminación bastante importante si os ha gustado el vídeo espero que lo apoyéis con un gran me gusta porque bueno creo que son unos focos bastante buenos para su precio así que bueno espero ayudaros con este vídeo dejando el link en la descripción y bueno si os ha gustado el vídeo dejad un buen like y bueno si os ha gustado el vídeo